Gracias a todos por venir hasta Matadero, esta calurosa tarde, aquí, a Legazpi, esta conexión con el sur de la ciudad. Gracias también a todos nuestros queridos participantes del programa de la ciudad y la invención, encuentros entre arquitectura, antropología y arte, y a sus comisarios, Pablo Arboleda y Adolfo Estalella, que son un poco estos participantes el motor de este programa, con el que estamos disfrutando muchísimo y aprendiendo, y en el que se enmarca la sesión del día de hoy, muy especial. Esta tarde tenemos la oportunidad de escuchar al prestigioso pensador y referencia para nosotras, Richard Senet, en conversación con Pablo Sendra. Muchas cabezas aquí están ya pensando en la ciudad y en lo urbano, con lo cual va a ser una tarde muy especial. Este libro nos trae al presente, mediante su relectura, ideas de una publicación anterior, de los años 70, de Richard Senet, Los usos del desorden, releída a partir del trabajo de Pablo, esta vez con el desafío de pensar y dar forma a una configuración urbana que fuera capaz de responder a las virtudes de un sistema abierto, no sometido a un orden preestablecido. Quería preguntar primeramente a Richard, ¿cómo veis el futuro de la planificación de las ciudades? Y si es cierto que es una disciplina que sería hoy una disciplina obsoleta. La condición normal del capitalismo moderno es un alto grado de control sobre el entorno. Es una paradoja porque cuando pensamos en este capitalismo neoliberal o moderno, institucionalmente está vacío, funciona a base de órdenes, muchos de ellos son algoritmos, no es cara a cara, es algo que está comprimido en el tiempo, se basa en transacciones de corto plazo. El resultado de esto es un entorno que se convierte en algo muy estandarizado. Esa es la paradoja de los efectos del capitalismo neoliberal en las ciudades. El capitalismo en sí mismo es flexible, como hemos dicho, pero también está vacío. Así que el resultado es que las preferencias o la preferencia se basa en las construcciones estandarizadas que se puedan comprar y vender, no como edificios en sí, sino como en especificaciones. Es decir, si le queremos decir algo, si quieres construir algo en Madrid y vives en China, comprarás una serie de especificaciones de espacio. Digo todo esto simplemente para darles un contexto de lo que estamos intentando hacer. Queremos desestablecer esta sobredeterminación del orden urbano. El término más importante en nuestro título es la disrupción. Eso es lo que intentamos hacer, hacer una disrupción del sistema, en un sistema que en sí mismo es flexible, pero al mismo tiempo es bastante opresivo y muy estandarizado. La forma en que lo digo es algo que ya conocen todos ustedes. En cualquier ciudad vemos, lo vimos, las mismas formas físicas repetidas una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Ese es el resultado del trabajo del capitalismo y de cómo funciona y de cómo produce sus formas. Así que nuestra noción de disrupción es que debemos encontrar otra forma que no sea flexible, pero que haga que la gente piense más en las infraestructuras de un lugar, en el lugar en el que viven, y que a nivel participativo o colectivo podamos diseñar conjuntamente estas disrupciones y estos experimentos. Así que nuestro trabajo no es una llamada para una serie, o llamámoslo colores locales. En nuestra opinión es más bien un problema más profundo sobre cómo lidiar con esta relación entre unas organizaciones vacías, en este caso económicas, y la estandarización del entorno y la dominación por parte del mismo. En otras áreas ocurre lo mismo. Podemos pensar, por ejemplo, en política, la estandarización de la política, que es vacua en este sentido. Son las mismas palabras, pero las palabras no significan ya nada. Es un vacío que debe romperse. Un proceso de vacío que debe romperse. Y eso es como veo parte de lo que hacemos. No sé si estás de acuerdo. Añadiría también que... Ah, perdona. En español o en inglés. Añadiría que en el libro hablamos también como de dos escalas. Una es la escala, esta de la que está hablando Richard, de esa infraestructura local que puede producir estas disrupciones, y que en el libro llamamos infraestructuras para el desorden, infrastructures for disorder. Y otra escala, que es la escala de, bueno, cómo esa escala local se pasa, digamos, como a la escala de ciudad, a la escala metropolitana. Entonces, lo que decimos es que realmente no vamos a un aumento de escala, sino que hacemos lo que proponemos es que estas infraestructuras se repitan en red. Y que realmente la escala metropolitana y municipal tenga un rol más, un papel de facilitar que estas infraestructuras emerjan y que tengan lugar. Facilitar a través de apoyarlas y de apoyar lo que está pasando más, digamos, en la superficie. Simplemente quisiera añadir a esto que lo que hemos hecho, lo normal ahora es la sobredeterminación. Eso es lo normal, es la sobredeterminación. Eso ocurre en todas las escalas, desde el Estado hasta lo más local. Y nuestra noción consiste, o lo que está comentando Pablo, es establecer, digamos, dos niveles, dos niveles que derrompan con esa estandarización. No tiene sentido hacer las cosas, de hacer las cosas, digamos, en una forma suburbana, y por otra parte, en otras trato, luchar contra las desigualdades para que todo el mundo tenga la oportunidad de interferir en el sistema. Así que no se trata de ser activistas locales en el sentido tradicional. Lo vemos como un sistema de dos partes, digamos, donde hacemos experimentos de forma suburbana, digamos, y luego un sistema que permite que las voces se escuchen de al mismo nivel a nivel local. Este es el concepto de John Rawls sobre las voces iguales. Y eso, para nosotros, no es un problema local, es un problema de escala. Y por eso digo que no creo que la era de la planificación urbana haya muerto. Está todo menos muerta. Lo normal es lo que está muerto. Y lo que necesitamos hacer es diseñar maneras de provocar que estas bestias muertas, vamos a decirlo, tengan algún tipo de vida más allá. Tu libro, en cierto modo, sugería que había determinados espacios en la ciudad donde esto se hacía más fácil, donde esta transición hacia la edad adulta se hacía más fácil. Y de ahí donde vino, como decir, bueno, ¿cuáles son estos espacios? ¿Cómo diseñar estos espacios que ayudan a las personas a liberarse de esta identidad purificada? Yo, en cambio, sí creo que la cooperación y llegar a, digamos, a niveles más altos de interacción que saludar a un vecino, yo creo que son muy importantes. Y muchas cosas yo creo que las que hablamos en el libro, hablamos de estas redes que se forman a través de las infraestructuras, donde las infraestructuras dan lugar a mayor interacción social, yo creo que son muy importantes. Yo creo que eso no quita que, digamos, que cada uno ha sido con su vida y que uno no tenga que identificarse con una comunidad. Yo creo que, además, en ciudades donde vivimos, en ciudades como Londres, donde vivimos Richard y yo, realmente es casi imposible identificarse con una comunidad. Uno tiene como la identidad de uno, no es una identidad, son miles de identidades y uno se puede identificar con un número infinito de comunidades, en cuanto a según su género, su identidad sexual, su trabajo, su raza. Yo creo que no es muy difícil definir esa imagen purificada de comunidad. Pero yo sí creo que la importancia de cooperar en entornos locales, yo creo que es muy importante. Quizá el problema aquí resida en ¿de quién hablamos? Como nativo neoyorquino, cuando pienso hablamos de quién hablamos, mi ciudad, el 60% de mi ciudad, el 60% de la población nació o creció en otro país. El inglés no es el idioma dominante. La idea de integración social se ve como corrosiva y destructiva. Pero en culturas como la cultura de Madrid, por ejemplo, no tenemos esa presencia abrumadora de extranjeros. la comunidad sería capaz de ser constructiva en ese sentido. Para mí, la buena forma de construir una comunidad es el lugar más que la gente que vive allí. Ese es mi concepto de local, algo que se ha desarrollado a partir de geografía más que en antropología. Precisamente sobre lo que hablaba de cómo generar esas situaciones de cooperación a través de zonas locales. Y yo creo que eso se relaciona con lo que hablamos en el libro en torno a la infraestructura social y la importancia de infraestructura social en ciudades como Londres. Y hablando de infraestructura social puede ser muchas cosas. Van desde edificios públicos a un pub, en el caso de Londres, una biblioteca, un centro comunitario. Al fin y al cabo son espacios donde la gente se reúne y hay interacción social y donde se crean estas afinidades y estas situaciones de cooperación que hace que la gente interaccione. Y uno de los problemas del capitalismo y sobre todo de un planamiento urbano basado en la viabilidad económica como es en Londres es que la infraestructura social se convierte como en un pequeño espacio en la esquina de un desarrollo urbano que sobre todo tiene viviendas porque es lo que da más beneficio económico. Entonces, Londres está perdiendo su infraestructura social que son los espacios donde la gente se reúne. Madrid, Barcelona, grandes ciudades, todos tenemos como en la cabeza que fueron construidas generaciones atrás por una pelea que fue precisamente por el derecho a las infraestructuras, alcantarillado, alumbrado, que en ese momento tenía casi esa condición de servir de soporte para proporcionar otras posibilidades y luego quería traer a colación también el término tal y como lo expresa Alberto Corsín, también cercano a estos espacios, investigador de CESI que dice que infraestructura es un sistema que nos permite hacernos cargo de cualquier problemática concreta y que cualquier idea o esperanza se puede convertir o trasladar a una infraestructura, que es como un término muy deseante. Entonces, te quería pedir si podías explicarnos o profundizar un poco sobre cómo te agarras a esa idea de infraestructura o a ese concepto y cómo lo desarrollas en las propuestas. En los últimos años me he dedicado sobre todo allí en Londres a diseñar procesos participativos, o sea, a diseñar procesos en vez de proyectos, en los que, bueno, digamos que en el momento en que yo termino y lo que hago se lo paso ya a los arquitectos que le dan forma a todo. Y en ese diseñar el proceso uno aprende a que, bueno, que hay una cierta incertidumbre en todo el proceso y que tienes que planear como determinados puntos, pero que luego va a haber un montón de cosas que se salen totalmente de tu control. Y aprender a estar cómodo también. Y hay que estar cómodo en esas situaciones, ¿no? Incluso la gente que trabaja conmigo y esto y tal, te digo, esto, tocamos en estos momentos juntos y luego el resto fluye, ¿no? Y yo creo que eso tiene como, que también es importante tener ese, perderle ese miedo a la incertidumbre desde la profesión también, ¿no? La otra parte de la pregunta, ah, lo de los procesos. Pues mira, ya hay, por enlazar con el ejemplo de Gillette Square, Gillette Square, que yo cuando escribí de todo esto, sobre todo era, pues justo, pues, bueno, el libro lo escribimos más o menos en 2018, 2019, lo escribimos en libro, ¿no? Este libro. Yo había escrito ya un poco antes Gillette Square, antes del libro y eso. Refería a todo, digamos, como los primeros 15 años de Gillette Square, desde que fue siendo los primeros 15 años del siglo XXI, pero el último proceso que se ha dado es ahora un proceso en el que se amenaza todo esto que ha ocurrido porque están como, a los kioscos los han sacado y los han movido a otro lado, están rehabilitando el edificio de una forma como mucho más, digamos, más limpia, ¿no? Y todo esto, y claramente, de momento, la vida en la plaza como que medio, que se para, ¿no? Y esto, cuando he ido a la plaza ya un par de veces y tal, porque vivo relativamente cerca, y de hecho, los procesos son un proceso como de contestación continua, ¿no? Otro ejemplo que utilizo mucho en el libro que es el del Westway fue un espacio que los activistas locales ganaron hace 50 años, ¿no? Como espacio comunitario y que al cabo de los años se pervirtió y tuvo que venir otro grupo de activistas a reclamar el espacio de nuevo, ¿no? Entonces, realmente la ciudad es este proceso continuo, ¿no? Y que también tenemos que aceptar, ¿no? Este proceso de continuación. No sé si, Richard, quieres comentar algo sobre esto, sobre la incertidumbre y la continuación. Bueno, la verdad es que es un... Tengo una idea un poquito diferente. Digamos que el trabajo práctico que he hecho como planificador ha sido para las Naciones Unidas, sobre todo. He escrito muchos documentos sobre la sostenibilidad urbana para ellos y, bueno, he perdido todo el pelo cuando he tenido que lidiar con los burócratas, con lo cual, pues, para que lo aprobaran, con lo cual, imaginaos. Pero es un trabajo que he estado haciendo que, al final, lo que intenta es valorar y dar privilegio a algunos espacios desarrollados de manera informal, porque lo que hemos podido ver durante el desarrollo del mundo urbano es que la presión está en la transformación de los espacios informales, como los mercados tipo pop-up que aparecen y desaparecen, o las casas de los suburbios, las casas más formales, en algo que es algo, pues, a lo mejor, como algo más algo más legal o que tenga una forma más arquitectónica. Entonces, decidimos con todo el tema de la sostenibilidad urbana que, en última instancia, teníamos que dar, digamos, preponderancia a los aspectos más informales dentro del establecimiento urbano. No sé si tenéis este problema en España, que no haya ciudades que a lo mejor aparezcan durante dos o tres años y luego desaparezcan. Pero, por ejemplo, sí que tienen este tipo de ciudades en la India. Son espacios muy valiosos que permiten a la gente sobrevivir e innovar sobre el terreno. Y estos espacios se están colonizando ahora mismo para el desarrollo. Gran parte de esto es culpa de la generación anterior de las Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que ve a gente durmiendo en las calles y dicen anda, tenemos que llevarnos a esta gente a un apartamento de hormigón para darle como un enfoque occidentalizado del desarrollo urbano y en un mundo muy diferente. Entonces, una de las cosas que he estado pensando con este libro es si escribiéramos un segundo volumen, ¿cómo podríamos aplicar esto al mundo no desarrollado? Que es un mundo que está creciendo y el mundo urbano que conocemos está haciéndose más pequeño. Por ejemplo, el Congo va a tener una población mayor que los Estados Unidos en 20 años. Lugares como Nueva Delhi, por ejemplo, van a ser ciudades de 50 millones de personas. Es algo que ni siquiera valoramos en este momento. Entonces, una de las cosas sobre el pensamiento urbano es digamos cómo se puede integrar la recuperación del espacio informal a nivel local o a nivel menos local. Por ejemplo, en muchas ciudades de la India el hecho de que la gente esté durmiendo en la calle por la noche es símbolo de un gran malestar por ejemplo. Esto es un pensamiento que es un pensamiento occidental pero para la persona la forma de pensar en la India es la manera de gestionar la pobreza extrema y a lo mejor pues necesitan un aseo no necesitan un apartamento necesitan un sitio para poder ir al servicio para poder ducharse y cuando propusimos por primera vez esto al Banco Mundial recuerdo claramente que me dijeron ¿cómo? ¿vais a poner así como pequeñas construcciones? ¿queréis comprar 20.000 como tiendas de campaña para Nueva Delhi o algo parecido? ¿o sea como pequeñas construcciones móviles? entonces claro es una situación urbana muy disruptiva con respecto a lo que nosotros podemos pensar lo que es normal para nosotros ¿no? entonces si hacemos un segundo volumen de este libro creo que deberíamos tratar de analizar las infraestructuras o las ideas de infraestructura que se tienen en los diferentes lugares ¿cómo se aplicarían en circunstancias de mucha más pobreza? en circunstancias en las que ni siquiera podemos pensar pues esto plantearía problemas como por ejemplo pues no sé el cambio climático es un gran disruptor de las ciudades a día de hoy pero en el mundo en desarrollo en lugares como Bien Tien o Indonesia en Túnez esto está creando una gran escasez económica y de agua también entonces si estamos colonizando todos estos elementos pues al final estamos en un círculo vicioso la alternativa es algo más informal incluso a lo mejor algo más criminal ¿no? desde algún punto de vista fijaos pues la gente sigue necesitando beber esto está un poco fuera del del radar de esta normalización de este orden entonces para mí simplemente bueno a nivel personal pues como como a veces hablo como arquitecto como filósofo social muchas veces pero la verdad es que la primera vez que empecé a trabajar para las Naciones Unidas me quedé en shock la primera vez que fui a Bombay Walter Benjamin había descrito Bombay pero no me lo podían imaginar y durante el paso de las décadas y demás empecé a entender un poco más sobre todo esto empecé a entender que las condiciones que queríamos romper aquí que queríamos que fueran disruptivas también tenían que ser disruptivas de una manera muy diferente dentro de un contexto urbano muy diferente que está fuera de Europa no tienen nada que ver así que bueno no sé si respondo más o menos a lo que estabais preguntando pero es mi reflexión hay bueno si si la guerra en Ucrania lo permite va a haber una reunión en Katowice en Polonia del del foro mundial en junio de este año y esperamos bueno yo estoy jubilado pero la gente que está allí mi gente espera que el tema relacionado con la informalización se convierta en un elemento en el que pensar para desarrollar la sostenibilidad hablamos muchas veces como de fantasía no eso es fantasía como podemos poner ascensores que sean más eficientes desde un punto de vista energético como podemos utilizar el hormigón de una manera más eficiente energéticamente esto esto es una quimera no entonces hay maneras en las que este trabajo disruptivo tiene otra cara digamos y espero que que bueno que la guerra permita que se pueda desarrollar este foro bueno en cualquier caso esto es un comentario aparte creo que la arquitectura moderna está demasiado obsesionada con la vivienda me gustaría ver más innovación en la arquitectura incivica en el diseño de bibliotecas clínicas colegios quizá no en viviendas o donde donde la gente duerma sino sitios donde la gente viva es decir estos tipos de entornos durante mis décadas en las naciones unidas me han convencido especialmente el banco mundial han ha basado todos los ha puesto todos los huevos en esta misma cesta que es la vivienda y muy poco dinero se ha dedicado a bibliotecas por ejemplo que realmente son la esperanza para los jóvenes para el futuro en general así que creo creo que es una actitud típica cuando las escuelas de arquitectura quieren hablar del mundo real siempre dan un curso sobre viviendas y creo que debemos olvidarnos de esto debemos centrarnos en la innovación radical en los espacios públicos en los espacios cívicos en Medellín había una comunidad en Colombia la mejor cosa que tenían que hizo Sergio Fajardo para esta ciudad fue traer seis maravillosos arquitectos y arquitectos para diseñar para desarrollar bibliotecas en los bajos fondos eso fue muy estabilizador para su carrera política y esto ayudó también a reducir la cantidad de violencia y había menos policía así que más que un problema no tenemos muchas de las preguntas que los recursos que teníamos durante el COVID para gestionar por ejemplo o lidiar con los hospitales estándares en cuanto a una pandemia sabíamos necesitamos una arquitectura totalmente diferente para poder lidiar con este tipo de situaciones y no creo que las escuelas de arquitectura lo estén haciendo están haciendo que una generación de arquitectos que son arquitectos cívicos en vez de estar realizando este tipo de oposición están haciendo un monstruo urbano así que hay muy pocos arquitectos de los que he conocido han construido una clínica una clínica de salud un hospital ¿cómo puede ser? ¿cómo se puede ser un líder de la profesión arquitectónica y nunca haber construido una clínica una biblioteca por ejemplo una escuela una escuela pequeña aunque sea no una grande pero algo que que sea una entrega modesta de un bien social y bueno para la gente esa es la forma en la que nuestra profesión está organizada actualmente las cosas que más necesita la gente no son las cosas que su profesión premie que nuestra profesión premie ese es el cambio que yo creo que me gustaría ver en la sociedad no creo que los partidos políticos sean tan relevantes ya para ejercer un poder necesitamos nuevas instituciones bueno mañana hablaré sobre esto en términos de sindicatos en sindicatos que han desaparecido en cierto modo porque la gente está gestionando sus vidas de forma colectiva con las compañías con las empresas tenemos que vivir más cosas como estas y creo no creo que exista no estoy interesado en lo que hace el partido socialista o que políticas tiene queremos más acciones directas y queremos más acciones directas por actores no gubernamentales ese es mi prejuicio al respecto y una vez más debo decir que es algo que cuando empecé a trabajar particularmente en América Latina vi una y otra vez que los partidos políticos no tienen futuro no da igual que sean comunistas o de extrema derecha son inútiles atraen seres humanos de bajo nivel entre comillas que están interesados en este poder burocratizado así que la gente tomaba las calles por sí mismos y lo hicieron por supuesto y las cosas se llevaron a cabo porque el público digamos evadió las políticas comunes así que hay una cierta simpatía con la noción de que necesitamos que los políticos los partidos políticos tengan una política urbana y necesitamos más acciones directas yo creo que ahí yo creo que eso conecta con lo que Richard habla de la ineficiencia de digamos de los políticos escribiendo políticos urbanos si miramos el plan de Londres el plan de Londres es como una estrategia para Londres que se reescribe cada ciertos años y cada vez que llega alguien nuevo alcalde reescribe un plan de Londres al fin y al cabo yo lo defino como un manual de instrucciones para promotores inmobiliarios no pone el servicio la ciudad al servicio de la gente sino que le pone unas condiciones a los promotores inmobiliarios para que no sean tan salvajes entonces le ponen que bueno puedes hacer esto pero entonces tienes que hacer esto y entonces claro cuando realmente basamos el planamiento urbano en prevenir que los promotores inmobiliarios no sean tan salvajes estamos como yendo de forma como reactiva y siempre vamos a ir como por detrás realmente unas instituciones necesitan ser como mucho más proactivas y pasar a la acción directa en vez de elaborar estas políticas para ver cómo podemos hacer que no nos destrocen tanto la ciudad minimizar los daños esto es algo de la nueva izquierda que es anti-institucional pero mi sentido o mi percepción es que ante vosotros que sois más jóvenes que yo es que la gente no cree en la política ya no cree en la política y la pregunta es si este es el caso si tenéis mi sentimiento que es que que esto son discusiones de política rancia tenemos que diseñar un diseño de acción directa no podemos asumir que esto sea algo espontáneo algo que tiene que es algo que tiene que pensarse en Estados Unidos se basaron en la idea de basar simplemente un parking de forma espontánea si magnificamos este ejemplo a una escala más grande creo creo que estamos en un momento terrible en cuanto a las ciudades no estamos preparados para el cambio climático y por supuesto no estamos preparados para el COVID nos estamos quedando sin ideas y hay un problema enorme hay problemas enormes que debemos afrontar y la única manera para ir hacia adelante es un proyecto más amplio de pensar más allá de de la política organizada y basarnos más en la inventiva ciudadana en las políticas directas en organizaciones digamos de terceras partes hay una especie de agotamiento con el por supuesto con el sistema de izquierdas y derechas pero el agotamiento no es una buena forma de sobrevivir necesitamos revivirnos a la hora de salir del contexto en el que nos encontramos de que todo pensamiento es una regulación o una norma para mí eso es una vía muerta por supuesto eso es lo que creo que extraigáis de esta charla quiero provocar a la gente para que salga de esa de esa zona de confort digamos tenemos que hacerlo no podemos sobrevivir este tipo de desafíos que estamos afrontando actualmente simplemente pensando oye debemos dar una oportunidad o una nueva posición al partido socialista ya tuvo su momento esta idea y en última instancia la gente de la nueva generación al igual que con el COVID van a sufrir porque no hay imaginación al respecto pero bueno esta es simplemente mi humilde opinión cuando ya eres muy viejo como yo ya puedes sentirte libre para decir este tipo de recomendaciones y por supuesto sé que no viviré para verlas pero bueno para mí creo que esta es la deriva digamos moral que debíamos seguir los planificadores neerlandeses en los 80 y en los 90 empezaron a pensar en formas en las que las comunidades de los edificios y demás porque bueno lo necesitaban tenían muchísimos tenían muchísimos influjos del antiguo imperio y demás entonces digamos que querían querían solucionar esto por ejemplo en la parte en la parte este esto lo llamamos puertas pobres en Nueva York tienes casas integradas pero bueno a los pobres se les identifica muy rápidamente porque utilizan puertas diferentes en los Países Bajos estos planificadores dijeron que no importaba donde estaban viviendo si pagaban mucho si pagaban poco querían que todo tuviera el mismo aspecto en otras palabras esta versión de la anonimidad del anonimato entonces esto lo extendería a temas como la educación y es terrible preguntarle a un niño que identifique su sexualidad o su raza o su origen étnico y esto son elementos estándar para la gestión liberal de cuántas minorías tenemos ese tipo de cosas entonces para mí la práctica de este anonimato es algo muy específico esto significa repensar por qué queremos saber quién es alguien ¿qué sentido tiene? no aprendes matemáticas mejor si las matemáticas están orientadas hacia hacia ti desde alguien por ejemplo de Timor Oriental en lugar de otro sitio no lo sé da lo mismo ¿qué más da? estamos planteando estas preguntas porque bueno pues por el motivo de controlar la situación de tener control sobre todo es una muy buena pregunta pero tiene una respuesta muy práctica esto significa que bueno que podemos tener una sociedad donde la gente sepa menos de los demás y esto es lo que provocaría este anonimato digamos bueno quizá puedo responder a las otras dos en relación con la primera creo que esto reivindica la importancia de los materiales de la de que son físicos de que están vinculados es decir no es uno u otro a veces es complicado separar estoy otra vez con el inglés no que digo que nuestro libro estaba prácticamente pidiendo estaba reclamando casi lo diferente después de también de una tradición sociológica en los últimos años de decir bueno lo importante son las relaciones y los espacios es algo totalmente irrelevante es realmente que uno está totalmente vinculado a lo otro que realmente son espacios donde la gente se siente muy identificada hablaba el otro día con un activista con el que colaboro mucho que tiene como una community kitchen una cocina comunitaria en la zona y le quieren derrumbar donde irá y le dicen no pasa nada te vamos a dar otro edificio y dice no pero es que el edificio y el proyecto están totalmente vinculados y yo creo que es que es importante también reconocer ese ese vínculo entre lo material y lo inmaterial entre lo material y lo humano yo creo que eso lo intentamos reclamar mucho en el libro que no es ni uno lo otro sino que hay un vínculo mucho más complejo no es ni el determinismo social ni el determinismo físico es una cosa realmente una mezcla y respecto a la segunda pregunta bueno pues Richard Richard Charmin nos presentó yo estaba trabajando en de estancia de investigación hace ya 11 años en Cambridge con un geógrafo que se llama Ash Amin que recomiendo que leáis sus libros porque son muy muy buenos y Ash Amin y Richard estaban colaborando en algo por esa época y pues bueno mi tesis doctoral está muy basada en el trabajo de Richard entonces Ash Amin nos presentó y ya a partir de ahí empezamos a hablar y al cabo de años cuando me mudé a Londres a final 2014 fue cuando quedamos y decidimos comenzar a planear este libro muchas gracias por la asistencia la escucha y muchas gracias a vosotros dos por estar aquí por el esfuerzo y la conversación muchas gracias gracias a la pregunta